Continuamos acá en La Voz del Obrero hasta las 8 de la tarde y ahora damos inicio, inauguramos de algún modo un bloque y agradecemos por adelantado al compañero Eduardo Lucita, un bloque económico que nos parece que hace falta para desentrañar desde una mirada económica las relaciones de clase que vienen sosteniéndose entre los diferentes sectores. Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo te va? Te saluda. Buenas tardes, ¿cómo les va? Saludos para todos. Acá está Alberto, también te saluda. Y de algún modo, como inicio, esta semana se ha venido discutiendo mucho entre la relación del FMI y Miley, fundamentalmente sobre los pedidos de devaluación. Ya algo vos habías adelantado la semana pasada, pero claro, cada vez se viene planteando con más rigor la necesidad de devaluar. El gobierno sale a cada rato a negar todo tipo de devaluación, hasta el punto que hasta lo ha caracterizado como zurdos al fondo, nada más ni nada menos, que al fondo monetario internacional y que lo tenemos ahí también en una interna que atraviesa al gobierno. Y queríamos ver un poquito qué hay detrás de todos estos mensajes cruzados, estas peleas internas en el gobierno o la mala relación que aparentemente hay entre el FMI y Javier Miley. Mira, los prolegómenos de estos son que el gobierno respiró cuando se aprobó la ley de bases y el paquete fiscal en el Senado. Ahora se está tratando en diputados, creo, acabo de leer que ya sacó dictamen, se va a tratar el jueves y se va a aprobar. Por lo tanto, eso, de cierta forma, es un éxito para el gobierno. Y también fue un éxito que el FMI intervino frente a China para que le concedieran una prolongación del vencimiento del swap de 5.000 millones de dólares. Porque si Argentina entraba en default con China, bueno, el propio fondo iba a tener también problemas. Y por otro lado, en la ley de bases y en el paquete fiscal, el gobierno tuvo el apoyo de todas las clases dominantes y también de la mayoría de las fracciones políticas de la burguesía. Porque ninguno quiere que esto se caiga, que esto explote. Entonces, había que aprobar la ley con la mayor cantidad de cambios posibles que cada fracción quisiera. Pero finalmente había que aprobarla para evitar, porque hubiera sido una crisis política muy fuerte, que además hubiera derrapado sobre la economía. Y la economía, como todo el mundo sabe, es tratada todo con alambre. Por lo tanto, hubiera sido un caos generalizado. Y bueno, ningún sector de la burguesía, ni tampoco el fondo, quieren que eso suceda. Ahora, cuando el gobierno se preparaba para hacer un festejo de eso, aprovechar, si no un festejo, aprovechar la situación, no gana para sustos, para disfrutar, no gana para sustos. ¿No es cierto? Porque hay una serie de comunicados de uno y otro lado, que se ha abierto un nuevo frente, un nuevo fuente de conflicto, que no es como hasta ahora todos los conflictos que armó mi ley, que era en el plano de las relaciones internacionales con Brasil, con Colombia, últimamente con España. Esto es un frente financiero, pero además con un contendiente que no es cualquiera, que es el FMI. Es un verdadero culebrón, porque todo comienza el lunes 13. Ahí el Banco Central da un sorpresivo comunicado en que ratifica su política de levantar los controles cambiarios e ir a una mayor flexibilidad del tipo de cambio. Flexibilidad quiere decir devaluar, ¿no? Es un término, pero devaluar. Ahora, todo eso el Banco Central lo supedita en ese comunicado a que esto no afecte la política inflacionaria y el fortamencimiento de la hoja del balance del Banco Central, ¿no? Y al mismo tiempo dice, los tiempos de esta tarea los fijan las autoridades del país. Como diciendo acá, nadie nos da orden, el programa es nuestro. Ahora, ¿no pasaron 24 horas que el FMI, cuando da a conocer los resultados de la octava revisión del acuerdo oportunamente firmado con Guzmán, que además al aprobar esa revisión autorizó el desembolso de 800 mil millones de dólares, que no de casualidad salió de inmediato que fue aprobada la ley de bases, y ahí en ese mismo comunicado el fondo dice, el gobierno va a un esquema de flotación administrada, al estilo de Perú y Uruguay, con lo cual deja totalmente de lado el tema de la flotación de monedas y el tema de la dolarización, ¿no? Y al mismo tiempo pone fechas. Dice que el tipo de cambio especial para el agro, ese que se liquida 80% por el mercado oficial y 20% por el contado con liquidación, tiene que terminar a fines de este mes, o sea, esta misma semana. Y dice que a fines de julio se van a comenzar a limitar los controles cambiarios, va a decir el CEPO. Como ustedes se dan cuenta, estas medidas llevan inmediatamente a una devaluación. Ahora, inmediatamente sale otro comunicado de Caputo, que dice que no hay prevista ninguna devaluación, que se mantiene la tasa de ajuste del tipo de cambio del 2% municipal y también que el tipo especial para el agro se mantiene. Y al mismo tiempo dice, no se han iniciado negociaciones con el FMI por un nuevo acuerdo y que con el fondo está todo bien. Ahora, no termina de decir eso que el economista Juan Carlos de Pablo, que es una persona muy cercana al presidente de la Nación, se dice que se reúnen todos los domingos en Olivo a cantar ópera juntos, tituló una nota con un título más que subjetivo. ¿Podría alguien decirle al fondo que se deje de molestar? Finalmente, en una entrevista matutina radial, el presidente de la Nación sinceró la situación, reconoció que hay un problema con el FMI y acusó al director del Departamento Occidental de Fondo, que además es el responsable de las negociaciones con nuestro país, de ser un populista contrario a sus ideas, contrario a la dolarización, y que él formó parte de un gobierno en Chile, porque es chileno este hombre, que no recuerdo en este momento el nombre, que a su vez formó parte del foro de San Pablo que él considera que son todos zurdos de izquierda. O sea, no le dice zurdo, pero le dice, bueno, formaste parte del foro de San Pablo. Ahora, este es un verdadero culebrón, una disputa impensada en la forma que se está evaluando, evaluando, y al mismo tiempo Milley dice que con el fondo no está todo bien, y lo contradice a Caputo, que dice con el fondo está todo bien, ¿no? Entonces, ¿a quién creerle? ¿Al presidente o a Caputo? Bueno, no sabemos, tampoco sabemos cómo seguirá este conflicto, pero puede terminar en un conflicto institucional. No lo creo, pero forma parte de las dificultades que tiene la administración del presidente Milley para llevar adelante las tareas que está realizando en el plano financiero, monetario, etc. Porque el programa del ministro Caputo tiene como objetivo central combatir la inflación. Esto lo dijo Milley en su momento a la crema empresarial cuando la reunión en Bariloche en el Yao Yao. Yo les arreglo la macro, le dijo. La micro es cosa de ustedes. O sea, de la microeconomía, de la economía real, de la producción, etc., etc., el gobierno no se ocupa. Lo tienen que hacer los mercados, que son los grandes empresarios, ¿no? Ahora, el programa se afirma en la emisión cero, que en cierta medida se está cumpliendo, y en el déficit fiscal cero, que dicen que lo cumplen, pero sabemos que hay serias inconsistencias, hay mucha contabilidad creativa. Pero el ancla donde está anclado el proceso inflacionario es en la política cambiaria, ¿no? Ahora, si la política cambiaria se altera, que se altera a través de una devaluación, bueno, va a haber un rebrote inflacionario, otra vez los precios relativos se van a alterar más de lo que están alterados, y el gobierno se va obligado a hacer un nuevo ajuste sobre lo que ya está ajustando, ¿no? Entonces, se le alteran todas las variables, por eso es que el gobierno se niega a devaluar. Ahora, la devaluación, sí. Sí, ahora, esa expresión por la devaluación, que no es solamente el Fondo Monetario Internacional, sino también sectores exportadores, especialmente el campo, ¿no? De alguna manera también plantea una corta posibilidad del gobierno de Milley de sostener la política como la viene sosteniendo ahora, da la sensación de que vamos empujando poco a poco hacia un proceso de devaluación. Claro, será la situación de que el gobierno necesita dólares. Esos dólares, ¿de dónde pueden medir? Los exportadores. Presiona a los exportadores, pero tanto los productores como las cerealeras, que son los exportadores, le dicen, bueno, devaluá y después te vendemos todo lo que tengamos para vender. Se dice que tienen estoqueadas en silobolsa el equivalente de 15.000 millones de dólares, ¿no? Viste que hay una cosa que anda dando vueltas por ahí, que dice que en este semestre lo único que aumentó la producción son los fabricantes de silobolsa, ¿no? Ahora, la otra fuente que Caputo viene insistiendo desde que asumió como ministro es que el Fondo Monetario le haga un préstamo especial de 8, 10, 15.000 millones de dólares para entonces sí poder devaluar, fortalecer reservas, sacar el cepo, etcétera, etcétera. Pero el Fondo le dice lo mismo que los exportadores. Primero haces lo que tenés que hacer, devalvá y yo después por ahí te hago un préstamo. Entonces está en esa encerrona. Ahora, Eduardo, una preguntita. Esta devaluación a la que se niega, porque se le va toda la miércoles y se devalúa, ¿cómo crees que va a manejar las ambiciones del campo de tener un dólar que haga que vendan la cosecha, que la saquen de los silobolsas y que la vendan? ¿Hay alguna manera, vos ves, alguna manera de presionar a los sectores del agro para que liquiden la cosecha? ¿En algún momento más había ideado este dólar diferencial para los exportadores? Claro, bueno, Caputo dice que este dólar sigue y que también va a seguir la apreciación del dólar de 2% mensual, nada más. Eso no convence a los productores. Lo que hay que ver es, ¿hasta cuándo pueden los productores tener guardada en silobolsas la soja? Porque la soja, eso tiene un límite, creo yo. Ahora, me parece que el que tiene un límite... ¿No, Eduardo? ¿Sabés eso? La verdad que no lo sé. Yo creo que sí, es algo así, pero no me arriesgo a decir porque no lo sé. Pero estaría bueno averiguarlo, ¿no? Pero, digamos, si ellos tienen un límite, el gobierno también tiene un límite. No, porque ¿hasta cuándo puede seguir con este tironeo? Porque si mantiene sin devaluar, la economía va a entrar en lo que dice el Fondo Monetario, que es una recesión prolongada. O sea, más de lo que ya está. Incluso la recesión puede ser más profunda todavía. Entonces, mayor destrucción de empleo. Ahora se dio el índice de desempleo del primer trimestre, 7.7. ¿Se imaginan lo que va a ser cuando leen el segundo trimestre y el tercero? Si esto sigue así, va a estar en el 10-12% tranquilamente la desocupación. Y la economía parada. Ahora, al mismo tiempo, si acepta devaluar, va a haber un impacto en los precios. Obviamente no va a ser tan grande como en la devaluación que fue. No va a haber una devaluación del 118%. Pero va a haber una devaluación, el fondo habla del 30% al 40%. Hay toda una discusión, no sé cuál es el verdadero atraso. Pero atraso hay. Entonces, ese atraso va a impactar sobre los precios. Se alteran todos los precios relativos y se le puede ir al diablo el equilibrio fiscal tan buscado. Entonces, está en una encrucijada el gobierno para ver cómo resuelve. Lo que sí trata de decirle a los empresarios es que le está bajando los costos. Los empresarios necesitan, los importadores, la devaluación para ser más competitivos. Entonces, el gobierno le dice, para ser más competitivos, que no sea por la vía cambiaria de devaluación, tienen que tener mayor productividad. Yo le estoy dando las reformas laborales para bajar los costos y hacerlo ustedes más productivos. Que la productividad no es sólo el salario, viene la relación costo-beneficio. Pero la productividad viene con las modificaciones de la legislación laboral, de las condiciones de trabajo, etc. Yo le estoy bajando los costos, se dice. Bueno, pero eso lleva un tiempo y la devaluación es un efecto inmediato. Claro, y justamente en relación a eso, ¿no? Porque el gobierno está apretado, uno dice, los ojeros no pueden aguantar seis meses. Ahora, el gobierno tampoco puede aguantar una situación en donde cualquier medida que haga afecta las condiciones de vida de su base electoral. Eduardo, un pequeño comentario. Ahí dice, los sitios del agro dicen que cuatro meses, pero hay otro sitio también del agro que dice que hasta dos años se pueden conservar. Sí, pero me da la sensación de que la situación no está entre cuánto tiempo puede conservar las silozojas, sino cuál es el plafón social que cuenta el gobierno. Un triunfo de hace una semana parece que pasó hace dos meses. El gobierno no ha podido aprovechar. Claro, claro. No, pero mirá, eso de que pueden durar dos años, ¿y qué hacen con las próximas cosechas? ¿Dónde la meten? Claro, claro. Si no pueden vender esta, van a venderla. No, dos años me parece que es una barbaridad. Pero bueno, no importa. Es cierto, el problema es la situación social, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la adaptación que hay, no? Ahora, al mismo tiempo, el gobierno que ha sacado la ley de bases, junto con esto, ha sacado una... Reforma tributaria. Una disposición... ¿Cómo? Ah, no, pensé que había hablado de la reforma tributaria. No, no, eso también, pero ha sacado algo de... La ministra de Seguridad ha sacado una disposición para proteger la producción agraria, sobre todo la petrolera, etc. Es decir, están previendo una mayor conflictividad social. Por eso han hecho la represión del otro día, que está totalmente sin necesidad, pero la hicieron para aceptar un precedente. Inclusive he hablado con gente que me dijo que la persiguieron hasta el hall de la expresión Constitución, ¿no? Antes no hacían eso. O sea, han hecho una demostración de fuerza, diciendo acá el protocolo se cumple, el que las hace, las paga, bueno, todas las cosas que dicen, están demostrando que van a tener respuesta a la conflictividad social. Y eso hay que relacionarlo también con la ofensiva contra los movimientos sociales. Yo recuerdo en algún momento el jefe de todas las Fuerzas Armadas había dicho que, no recuerdo el nombre ahora, pero había dicho que había que considerar a Vaca Muerta, a las plantaciones de soja, a los puertos, bueno, a los puertos obviamente, ¿no? como lugares de frontera, ya que todos esos productos se exportan. Entonces, cuando uno ataca o bloquea el acceso a Vaca Muerta, por ejemplo, tendría que ser considerado como un delito federal porque afecta a la frontera y tendría que haber posibilidad de intervención de las Fuerzas Armadas. Sí, claro, porque ellos son conscientes que de esos tres sectores depende el capitalismo nacional. Pues el cartimero nacional, hoy por hoy, en la crisis, no tiene mayores recursos que el petróleo, el gas y la minería, ¿no? Esa es la realidad porque, además, en el proyecto en curso, la industria no moja, la industria no moja, ¿no? Incluso en la mesa chica, donde se toman las decisiones, en lo que se llama el comando del conjunto de las clases dominantes, no está participando tampoco el sector agrario. Es solo el sector financiero, el hidrocarburífico y el minero, ¿no? Es decir, en el medio de toda esta borraja están en curso transformaciones profundas en el proceso productivo. El RISI es fundamental para eso. Y hay que tener en cuenta que el RISI sacó, fue votado en el Senado por 38 votos, sacó más votos que todos los demás. Es decir, está aceptado por todos, por todas las fracciones de la burguesía el RISI. Incluso hay gobernadores peronistas que se opusieron a la ley de base, pero votaron el RISI, votaron a favor del RISI. O sea, porque también... ¿Cómo? Tres, uno, que votaron la ley. Claro. ¿Lo fueron? Sí, sí, sí. Claro. No, no, pero una cosa son los que votaron la ley, pero hay otros que votaron en contra de la ley, pero a favor del RISI. Claro, claro, a eso me refería. A eso me refería. Ah, a eso te refería. Bueno, perfecto. Perfecto. Claro, porque las provincias tienen sus propias necesidades, sus propias necesidades. Pero bueno, se está enmarañando todo, porque aparte de todo este enmarañamiento que yo les acabo de comentar, y que lo que realmente muestra es que en el capitalismo argentino hay una relación muy conflictiva entre la política cambiaria y el equilibrio fiscal. Para los economistas, sobre todo, son las políticas monetarias, cambiarias, de tasa de interés, tienen que fusionar armónicamente, sin ningún tipo de regulación. Ahora, en la economía argentina, que tiene contradicciones estructurales muy fuertes, acá nada funciona armoniosamente. Entonces, si no hay un Estado que regule, bueno, pasa lo que está pasando ahora, ¿no? Es un problema intrínseco al capitalismo, a las condiciones en que se fue conformando el capitalismo argentino, ¿no? Y forma parte de su crisis también, ¿no? Porque si uno estudia las crisis desde el año 50, del siglo pasado en adelante, todas las crisis explotan por el mismo lugar, la falta de dólares. Y después de la falta de dólares viene el déficit fiscal. Sí, claro. Viene el déficit fiscal y después del déficit fiscal viene la inflación. Todas las crisis, un poco más, un poco menos, han estallado a través de estos tres sectores. Con gobiernos peronistas, con gobiernos radicales, gobiernos aliancistas, gobiernos militares, todos terminan igual. Ahora, a diferencia de los otros gobiernos que venían a administrar esta crisis, el gobierno Milay viene a resolver la crisis. A resolverla en términos favorables y duraderos para el capital. Mejor dicho, duraderos para el gran capital, ¿no? Y a cambiar una relación de fuerzas sociales que no la han podido resolver desde el primer peronismo para adelante. No han podido resolver la relación de fuerzas sociales con los trabajadores y el movimiento popular en general. Bueno, estos vienen a resolverla. Por eso tienen el apoyo del conjunto de las clases dominantes, porque ven que es su oportunidad histórica, ¿no? De las clases dominantes y en alguna medida también de las fracciones partidarias que expresan esas clases dominantes, ¿no? Sí, las que expresan interés es más allá de las diferencias, claro, porque la relación de fuerzas actuales ha sido un problema para cualquier gobierno. Para cualquier gobierno. Vamos a ver qué pasa ahora, porque, no sé, habría que tener un poco de información. ¿Lo dejamos para la semana que viene? Sí, no sé si lo podemos saber, pero yo digo, yo tengo, me parece que acá puede haber un retroceso en el movimiento social, en el movimiento piquetero en general, por esta ofensiva, ¿no? No sé qué ha pasado hoy con la indagatoria Beligón y demás compañeros, ¿no? No tengo información todavía de eso, ¿no? Pero al mismo tiempo lo que hemos visto desde que se inició este gobierno hasta ahora, que hay una recuperación del movimiento obrero organizado, que ha participado activamente en muchas cosas, y que uno puede decir la CGT hoy está dividida en tres sectores, ¿no? Hay un sector que, digamos, colaboracionista del gobierno, caballeri de comercio, ceja de correos, SACI de la Unión Ferroviaria, probablemente Martínez de la Construcción. Hay que ver qué pasa, porque hoy... Yo creo que eso es un debate que se va a ir profundizando y también limitando las contradicciones, hasta que no surja algo verdaderamente por abajo, por la base, ¿no? Porque la verdad que de todas las corrientes que expresan el sindicalismo hoy, y en menor o mayor medida colaboran con esta dinámica, ¿no? Ahora... Sí, no, pero con distintas cosas, me parece, porque uno tiene un ala más combativa, más combativa, que es camioneros, que está aceiteros, que está neumáticos, que está Cipreva, que está también el ESMATA, que está también el otro gremio industrial, la UOM, son de los más perjudicados a esta crisis, que están empujados para la crisis, están empujados a dar alguna respuesta, si no van a quedar muy reducidos, ¿no? Y en el medio... Como metalúrgico, que muchas veces no se nota la combatividad que expresan por la tele, ¿no? Se nos va la obra. Sí, se nos va la obra, Eduardo. Nos están empujando acá los compañeros, tenemos toda la izquierda del River acá, que no se quiere, estamos llenándose, así que la seguimos la semana que viene. Bueno, muy bien, muy bien. La seguimos, la seguimos. Pudimos disculpas acá a los compañeros que... No, faltaba más, faltaba más. Hasta pronto, ¿eh? No, faltaba más.